El juez atento, arranca a los competidores, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por la parte interna Treasure Hunter con Humberto Rispoli a tomar la punta, ataca por la parte externa Winning Element, viene a buscarlo y se le acomoda muy cerca en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse por la baranda el huérfano, en el cuarto por el centro de la pista Mongolian Iron, mientras que el número cuatro día de pago está último, viene pasándolo al cuarto lugar. Treasure Hunter está adelante, trae tres cuartos de cuerpo, ahora medio cuerpo sobre Winning Element que está en el segundo, el huérfano muy contenido en el tercer lugar, en 23.2 el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto viene apareciendo día de pago y Mongolian Hero está en la última colocación, dominando Treasure Hunter, ventaja de medio cuerpo sobre Winning Element que está en el segundo lugar, el huérfano está en el tercero, en el cuarto pasó Mongolian Hero y han dejado a día de pago en la última colocación a unos cinco cuerpos del primer puesto. Se defiende Treasure Hunter en la punta, sigue la presión del favorito Winning Element que se le acomoda solamente al pescuezo, ataca ahora por la parte externa, el huérfano es movido y se va contra los punteros, en el cuarto pasó día de pago y Mongolian Hero se ha quedado último, bastante exigido, 47.1 para la media milla, pasó Winning Element a la punta, ataca ahora el huérfano por la parte externa y trata de regresar a la pelea Treasure Hunter, Mongolian Hero pasó al cuarto y se quedó día de pago en la última colocación cuando ingresan ya a la recta final de Santerita Park, crecido en punta Winning Element, en el segundo el huérfano, en el tercero Mongolian Hero, pero que va, se escapó el pupilo de Ryan Hanson con Flavien Pratt y no puede perder, muy fácil, ventaja de cinco, de seis cuerpos, galopando el alazán, les metió la recta Winning Element número cinco. segundo para el huérfano, tercero para Treasure Hunter, cuarto Mongolian Hero, último día de pago.